Los alcaldes del Valle saludaron el cumpleaños 107 del Valle del Cauca, brindando por el nuevo liderazgo nacional que se construye desde el contacto mismo con las comunidades de la mano de la gobernadora Dilian Francisca Toro y se siente desde el norte del departamento. Una recuperación del liderazgo nacional del departamento, visibilizándonos dentro de todo el territorio, en todos los diferentes componentes, una líder al frente de él como es la gobernadora, acompañada con todos nosotros desde los territorios. El liderazgo de la doctora Dilian es nacional y se está reflejando al interior del departamento en cada uno de los municipios. Pasando por el centro del Valle, donde se genera desarrollo agrícola y en el Pacífico con infraestructura, el liderazgo también se siente en el sur. Lo veo más pujante, con liderazgo se ha recuperado credibilidad, mucho diálogo con el empresariado, con nosotros los alcaldes, y eso es importante porque es un valle incluyente en lo social y en las inversiones. Se viene generando un liderazgo importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional que nos va posicionando, nos va visionando, para que acá en nuestro departamento se vean mejores obras, se vea un liderazgo en todos los aspectos. El Valle del Cauca en este momento está dentro del ranking de los departamentos con mayor desarrollo dentro de su economía y dentro de su urbanismo. Es así como somos competitivos con Cundinamarca y con Antioquia. Este nuevo aniversario del Valle, en opinión de los alcaldes, será el primer brindis por tres años más para consolidar la nueva imagen del departamento.